Bienvenidos a este segundo video de la miniserie que estamos haciendo de cómo vender Cover Calls a través de la aplicación móvil de WeBull. En este video veremos cómo hacer rolling de un Cover Call, más específicamente un Roll Out, que lo que busca es evitar que nos asignen nuestro contrato actual de Cover Call, pero que todavía podamos adquirir prima. Ya que es bastante probable cuando aplicamos esta estrategia, o por lo menos en nuestro caso, que lo que estamos buscando es adquirir prima y no necesariamente vender nuestras acciones. Así que, vámonos. Actualmente y por tiempo limitado, WeBull está ofreciendo 12 acciones gratis solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de cualquier cantidad. Así que si no tienes cuenta con ellos, te lo recomendamos completamente. Te dejamos nuestro link en la casilla de descripción. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Como dijimos al comienzo, este es el segundo video de cómo vender Cover Calls a través de la aplicación móvil de WeBull. En el primer video revisamos las dos maneras en que se puede vender este tipo de contratos, y en este video vamos a estar revisando qué se hace después, dependiendo de los escenarios que vamos a discutir más adelante. Y te recordamos que si esta es tu primera vez viendo este tipo de estrategia, o si ya has visto otros videos pero no estás muy claro de cómo funcionan todavía, tienes que ver nuestra miniserie de cómo funcionan las opciones, y los videos explicando al detalle cómo funcionan las estrategias de Cover Calls y Cash AQ Puts. Ok, entrando en materia. En el primer video no pudimos mandar la orden que estábamos explicando el Cover Calls porque era fin de semana, pero mandamos la orden después para que puedan ver cómo se ve un Cover Calls en la aplicación móvil de WeBull. Y pues, se ve de esta manera. Si lo recuerdan, nosotros teníamos 150 acciones de Energy Transfer, y para hacer un Cover Calls solamente necesitas 100 acciones. Entonces, la manera en que WeBull te lo organiza es que te lo pone como todo en una sola carpeta. Si ven, la parte de arriba viene siendo como esa carpeta, y luego abajo está la posición de Cover Calls. Y más abajo están las 50 acciones restantes que no se utilizaron para la estrategia. Entonces, eso lo pueden ver acá. Ves, aquí están 50 acciones. Luego, en estas tres posiciones que están aquí arriba, que es el Cover Calls, podemos ver 100 acciones, que es una de las patas, y el Cover Calls, que fue el Cover Calls que vendimos. Obviamente, si solamente tienes 100 acciones, pues nada más vas a ver estos tres bloques. Ahora, para entrar a nuestra posición, no importa a cuál de los tres bloques le des, te va a mandar a la misma página. ¿Ven? Es la misma página en cualquiera que les des. Dentro de esa página, vamos a ver las dos patas. Aquí está nuestras 100 acciones, y más abajo está el Call que vendimos. Si hacemos Tab en el bloque de las 100 acciones, vamos a poder ver cuál es nuestra posición. Ahí vemos la cantidad de acciones que tenemos, cuál es nuestro precio promedio, cuál es el precio actual de Energy Transfer. Y si le damos aquí arriba, recuerden que nos va a mandar a la página de perfil de la acción. Y si hacemos Tab en el bloque del Call, nos va a mandar a la ventana del contrato, que es aquí donde vamos a gestionar nuestro contrato. Ok, entonces, voy a ir brevemente al comienzo otra vez, para que repasemos cuáles son los escenarios que puedan ocurrir. Ya vendimos nuestro Cover Call. Como pueden ver, tenemos este contrato que expira el 30 de septiembre, con un Strike Price de $13. Quiere decir que si Energy Transfer no llega a $13 de aquí al 30 de septiembre, yo me quedo con esos $3 de prima que ya me pagaron, y me quedo con mis 100 acciones. Entonces, el primer escenario es ese mismo, que llega a la fecha de expiración, no llegó al Strike Price, y yo me quedo con la prima y con mis 100 acciones, y lo que hago es que vuelvo a vender otro Cover Call. El segundo escenario es que el precio de la acción, sí llegó al Strike Price antes de la fecha de vencimiento, y se ejecuta nuestro contrato, por lo que tenemos que vender nuestras acciones. Que eso no es para la mayoría de personas, pero sí hay algunos que ejecutan este tipo de estrategias para vender las acciones. Pero eso no es lo que estamos viendo en este video. Un tercer escenario puede ser que, justo después que vendimos nuestro contrato, la acción bajó demasiado, y el precio del contrato también bajó demasiado. Recuerden que esto es un derivado de la acción. Si el precio de la acción baja, el precio del contrato también baja. Por lo que nosotros no tenemos, si no queremos, que esperar a que vence el contrato para quedarnos con la prima. Podemos comprar ese contrato, hacer un buy to close, para quedarnos con la prima que quede, y volver a vender otro contrato. Sé que os suena enredado, pero repito, supongamos que vendimos nuestro contrato, ¿ok? El precio bajó demasiado, por lo que ahora el precio de nuestro contrato también cambió. Recordemos que el precio de este contrato, cuando lo vendimos, fue de 3 dólares. Digamos que bajó a 1 dólar. Entonces yo puedo entrar a mi contrato, tapar el contrato, y le voy a dar aquí, buy to close, ¿ok? Voy a elegir, obviamente aquí no veo el precio, o sea, me muestra el precio actual, pero si bajó mucho, lo más probable es que cueste 1 dólar. Entonces eso va a estar aquí 1 dólar, le doy buy, confirm, y se va a mandar la orden. Entonces, yo recibí 3 dólares, la primera vez que vendí el contrato, y ahora lo estoy comprando por 1 dólar. Quiere decir que me embolsillé 2 dólares, me quedé con mis acciones, no esperé hasta la fecha de expiración, y puedo volver a vender otro credit call. Ese viene siendo como el tercer escenario. Y el cuarto escenario es que, digamos, vendimos nuestro contrato, y luego la acción comenzó a subir, no ha llegado el strike price, pero comenzó a subir, y nos da miedo de que se nos ejecute el contrato. Entonces lo que estamos buscando es, extender la fecha, para darle chance de que la acción vuelva a bajar, o extender la fecha, y subir el strike price, para que, aunque suba, no llegue a ese nuevo strike price, y no nos ejecuten. Para hacer eso, tenemos que hacer 2 transacciones. Primero tenemos que cerrar el contrato, que tenemos abierto en este momento, tenemos que hacer un buy to close, porque recuerden que, la primera vez vendimos un contrato, ahora tenemos que comprar ese mismo contrato, para cerrarlo, y luego vender otro, pero con una fecha de expiración más lejana, o con un strike price más alto, o las dos cosas. Entonces, son 2 transacciones. Hay brokers, que las puedes hacer simultáneamente. Tú puedes elegir, comprar este contrato, y luego vender el otro que quieres vender, pero en Weavool, no, por los momentos, no se hace simultáneamente. Tienes que hacerlo separado. Tienes que primero, comprar el contrato que tienes abierto, y luego vender el nuevo que quieres vender. Basado en las actualizaciones que han estado haciendo, yo estimo que en el futuro, van a incluir ese feature, de hacer dos transacciones simultáneamente. Pero por los momentos, tienes que hacerlo separado. Entonces, vendimos nuestro contrato, pasaron los días, y la acción comenzó a subir. Tenemos miedo que nos asignen, por lo que queremos hacer un roll over. Entonces, le vamos a dar tab a nuestro contrato. ¿Ok? Le vamos a dar buy to close. Es muy posible, que el nuevo precio del contrato, esté por encima del precio, de la prima que nos pagaron a nosotros. En este caso, que nos pagaron tres dólares, es posible que ahora ese contrato, cueste cuatro dólares, digamos. Entonces, estaríamos nosotros pagando un dólar, para poder cerrarlo. Los tres dólares que nos pagaron, y un dólar de nuestro bolsillo, para poder pagar los cuatro dólares, del nuevo precio. No sé cuánto puede costar, pero es probable que esté por encima. Ese número, es el que es importante. El costo del nuevo contrato, lo que nos costó cerrarlo. Porque, recuérdense que tenemos que buscar otro, que sea, por lo menos el mismo, pero idealmente, un poco más, para que, aparte de alargar, nuestro contrato, también nos quedemos con un poco de prima. Entonces, digamos que fueron cuatro dólares. Hay personas que, lo cierran de una vez, ¿ok? Para que no siga subiendo, y no cueste más caro. Pero hay otras que, antes de cerrar el contrato, revisan, cómo están los precios, de los contratos, en este momento. Entonces, vamos a ir a la parte, de las acciones, ¿ok? De Energy Transfer. Y, podemos ir a, ahí sí les digo que, revisen el primer video, para que vean cómo se vende. Es el mismo proceso. Pero, vamos a revisar, cuántos son las primas. El contrato que tengo, en este momento, se vence, el 30 de septiembre, a 13 dólares. Aquí está, ¿verdad? Y, supongamos que, me va a costar 4 dólares, cerrarlo. Lo primero que voy a revisar, es una semana después, con el mismo, Strike Price, de 13 dólares. Le doy a dar tab, en el lado del Gold, y aquí veo que están, están dando, 6 dólares de prima, por este contrato. Pero, mira, son 6 dólares, y 6 dólares, es lo que está en el lado, de los vendedores. Eso quiere decir, que eso es lo que los vendedores, están pidiendo, para vender ese contrato. Los compradores, están ofertando, 5 dólares. Entonces, si yo quiero, si estoy, vamos a suponer, quiero que se me ejecute, rápido la orden, yo tengo que poner, mi Strike Price, a lo que los compradores, están ofertando. Entonces, si yo quiero que se ejecute, de inmediato, lo pongo en 5, y se me va a ejecutar, de inmediato. Pero, como veo que se está cerrando, en 6, es decir, que son los compradores, los que están agresivos, lo puedo dejar en 6, perdón, y, bueno, y esperar que se me cumpla el contrato. Eso ya depende, de cada quien. Otra cosa es, que estos son números basados, en que mi contrato actual, costó 4 dólares, por eso tienen que, ver exactamente, o sea, memorizarse, cuánto fue que les costó cerrar, su contrato actual, para que el nuevo contrato, esté por encima, la prima esté por encima, ok, idealmente. Si está muy complicado, si no hay nada que consigan, por lo menos que cueste lo mismo, con tal de que esté, más lejos, y que el Strike Price, sea más alto. Recuerden que también está, la nueva opción de Weevil, para cuando se venda, el contrato, ok, leen aquí, aquí pueden elegir todo, de la misma manera. Si no han visto el primer video, les recomiendo que se lo vean, porque explicamos, cuáles son esas dos maneras, de vender los contratos. Entonces, repasando, vendimos nuestro contrato, pasaron los días, la acción comenzó a subir, nos da miedo que nos asignen, por lo que queremos hacer, un Rollover, de ese contrato. Tenemos que hacer, dos transacciones, la compra del contrato actual, y luego la venta, del nuevo contrato. Como la primera vez, hicimos un Sell to Open, ok, o sea, vendimos un contrato, ahora tenemos que hacer, un Buy to Close. Recuerda que si estos términos, son completamente nuevos para ti, tienes que ver, la miniserie que hicimos de opciones, específicamente, la de Core Code, en este caso. Entonces, le damos a dar tab, a cualquiera de los tres bloques, luego le damos a dar tab, al Call, y aquí, Weevil nos está poniendo, la opción del Buy to Close. Le damos a dar, Buy to Close. Tenemos que recordar, el precio que estamos pagando, para cerrar este contrato, si quieren lo anotan, pero es importante porque queremos que el nuevo sea más grande, que la prima sea más alta, para embolsillarnos esa diferencia. Le damos a dar Buy, le damos a dar Confirm, y se cierra. Luego, vamos a ir a los contratos otra vez, vean el primer video para que vean cómo se hace. Vamos a revisar primero una semana después, con el mismo Strike Price, para ver cuánto está la prima, o podemos ponerlo para una fecha más lejana, y también para un Strike Price más alto, para estar más seguros. Ahí depende de cada quien, la idea es que busquen, que calculen cuánto están esas primas, y también el riesgo que se quiera asumir. Eso es básicamente todo con este video. No es muy común que vayamos a estar en esta situación todo el tiempo, pero también depende en gran medida de cuál fue el riesgo que asumimos cuando vendimos el primer contrato. Recuerden las probabilidades que hablamos, un 20% es medianamente riesgoso. Nosotros personalmente lo hacemos entre 10 y 20%, pero también depende mucho de la acción. Hay acción en la que se puede asumir un poquitico más de riesgo, ya que no son muy volátiles, y también es importante tomar en cuenta la situación actual del mercado, ya que la volatilidad puede afectar a muchas acciones que normalmente no son tan volátiles. Otra cosa que nos han preguntado bastante es, si es Roll Out, Roll Over, Roll Down, Roll Up, etc. No tienes que aprenderte cuál es el nombre de la estrategia. Si es Roll Out, significa que estás extendiendo la fecha pero el mismo strike price. Si es Roll Up, es la misma fecha pero con un strike price más alto. Si es Roll Down, es misma fecha, precio más bajo, etc. No tienes que aprenderte nada de eso. Lo que quieres es no vender tus acciones, por lo que vas a revisar todos los contratos disponibles que estén por encima de la prima que pagaste para cerrar el contrato. Eso es lo que tienes que saberte, no tienes que saber de cómo se llama. De todos modos, nosotros le decimos Roll Over, aunque creemos que lo más común es que se diga Roll Out, que es extender la fecha con el mismo strike price. Si tienes alguna duda, pregunta o cualquier comentario, no te olvides de dejárnoslo abajo. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. ¡Suscríbete al canal!